Prepárense porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente Todo principio tiene un fin y ha llegado el momento Es hora de bailar, es hora de disfrutar Muy buenas noches a toda la gran familia de la Academia de Danza Silvana Lara Estamos prontos a terminar este año 2021 El que estuvo colmado de bellos momentos para cada una de las alumnas que forman este tremendo equipo No podíamos finalizar sin una gran fiesta en donde los protagonistas son ustedes Y fundamentalmente la familia, sus familias, los papis, las mamis, hermanos, los abuelitos Y todos quienes disfrutan y apoyan y se enorgullecen de este gran trabajo que realizan día a día en la Academia Así que sin más preámbulos, presentamos Danzando en Familia al Ritmo de Cumbias del Recuerdo De esas que ustedes niñas quizás no conocían, pero se animaron a coreografiar Disfrutar y que estamos seguros, nunca olvidarán ¡Vamos! Iniciamos con ellas, las más pequeñitas, que con su encanto nos bailan la peineta Una que otra mirada va, mirada tiene, mirada va Una que otra mirada va, mirada tiene, mirada va Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Dices un antoño que te mando yo Todos los domingos, todos los domingos Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Dices un antoño que te mando yo Todos los domingos, todos los domingos Muchachita, muchachita, la reineta Ponete al pelo, vamos pa' misa El pañuelo colorado no te ponga Por fin la iglesia se escandaliza Tú vas a tener una plaza Para dar la plaza, pero de qué pasa Una que otra mirada va Mirada tiene, mirada va Una que otra mirada va Mirada tiene, mirada va Por eso te aconsejo que vayas pa' misa Todos los domingos, todos los domingos Y digas a la montaña que te mando un novio Todos los domingos, todos los domingos Por eso te aconsejo que vayas pa' misa Todos los domingos, todos los domingos Y digas a la montaña que te mando un novio Todos los domingos, todos los domingos Y digas a la montaña que te mando un novio Ahora es el turno de las más revoltosas De las más desordenadas de la academia Vaya que si lo son Energía y carisma en el grupo infantil Ellas nos traen El Negro José En un pueblo olvidado no sé por qué Hizo un danza de moreno lo sé mover En el pueblo lo llamaba Negro José Amigo Negro José Con mucho amor Cándome alegro José Tiene el color de la noche sobre la piel Es muy feliz Cándome algo dichoso es Amigo Negro José Perdóname si te digo Que eres diablo pero amigo Negro José Por favor no va conmigo Negro José Yo te digo porque sé Amigo Negro José Con mucho amor las miradas cuando al bailar Y el tamoril de sus ojos parece hablar Y en su camisa me hablada la hace saltar Amigo Negro José No tienes ninguna pena al parecer Pero las penas te sobran Negro José Que en el baile tú las dejas lo sé muy bien Amigo Negro José Perdóname si te digo Que eres diablo pero amigo Negro José Tú justo no estás conmigo Negro José Yo te digo porque sé Amigo Negro José Seguimos disfrutando y alegrándonos con el grupo infantil B Y así que se portan bien Son secas y nos presentan Pobrecaminante 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 Que casado va Pobrecaminante Ay que tristeza Pobrecaminante Que casado va Pobrecaminante Pobrecaminante Ay que tristeza Paga por el valle Buscando su amor Sube a la montaña Lleno de dolor Como alguien la herida Submigo dejó Por la montañera Que alguien le robó Pobrecaminante Pobrecaminante Que casado va Pobrecaminante Ay que tristeza Pobrecaminante Que casado va Pobrecaminante Ay que tristeza Pobrecaminante Pobrecaminante Que casado va Pobrecaminante Ay que tristeza Pobrecaminante Pobrecaminante Que casado va Pobrecaminante Pobrecaminante Ay que tristeza Paga por el valle Buscando su amor Sube a la montaña Lleno de dolor Como alguien la herida Submigo dejó Por la montañera Que alguien le robó Pobrecaminante Que casado va Pobrecaminante 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 Ay que tristeza Pobrecaminante Pobrecaminante Que casado va Pobrecaminante 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 Llegó el momento Adolescentes en acción Un día sí Otro día no Nadie sabe Qué pasará En esa clase Pero el galeón español Fue su hit este año Vamos Pobrecaminante 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 Esa sí que no me la pierdo ¡Ey! Loco, loco Así me llama la gente Por quererte tanto Es mi amor imposible Es mi amor imposible Eres linda patrona Tan bella como ninguna Mi vida te pertenece Yo soy tu minde peor Una voz en la montaña En la noche yo escucho Muy lejana y triste Es la voz de mamá Agua que no has de beber Déjala correr Agua que no has de beber Déjala correr Eso Loco, loco Loco, loco Así me llama la gente Por quererte tanto Es mi amor imposible Es mi amor imposible Eres linda patrona Tan bella, tan bella como ninguna Mi vida te pertenece Yo soy tu minde peor Una voz en la montaña En la noche yo escucho Muy lejana y triste Es la voz de mamá Agua que no has de beber Déjala correr Agua que no has de beber Déjala correr Y ahora es el turno de las reinas de la casa Acompañadas de las abuelitas y hermanas Son un rapillete de talento Llena de energía, carisma y encanto Si no fuese por ella Los pavis nunca habrían bailado Mención especial para el grupo Ladies Vamos con ellas La noche cariñito me la paso en vela Mi amor Solo en ti pensando Y por ti sufriendo Fue el de pedacito de mi vida Yo te lo suplico por Dios No hagas desdichado A mi corazón Que vacío hay en mi alma Que amargura en mi existir Siento que me haces falta Yo no sé vivir sin ti Todita la noche cariñito me la paso en vela Mi amor Solo estoy pensando Y por ti sufriendo Fue el de pedacito de mi vida Yo te lo suplico por Dios No hagas desdichado A mi corazón Eso No hagas desdichado No puede vivir sin ti Mi angustiado corazón Todita la noche cariñito me la paso en vela Mi amor Solo en ti pensando Y por ti sufriendo Fue el de pedacito de mi vida Yo te lo suplico por Dios No hagas desdichado No hagas desdichado A mi corazón Que vacío hay en mi alma Que amargura en mi existir Siento que me haces falta Yo no sé vivir sin ti Todita la noche cariñito me la paso en vela Mi amor Solo estoy pensando Y por ti sufriendo Fue el de pedacito de mi vida Yo te lo suplico por Dios No hagas desdichado A mi corazón Ana Un año más Que se va Un año más Cuanto se han ido Un año más Que más da Cuanto se han ido Ya Un año más Que se va Un año más Que tú has vivido Un año más Un año más Que más da Si has gozado También has sufrido Si has llorado También has reído Un año más Que más da Cuanto se han ido Ya Son quince Son veinte Son treinta Cuarenta Cincuenta O sesenta No importa los años Que tiene Es el tiempo En que no se detiene Son quince Son veinte Son treinta Cuarenta Cincuenta O sesenta Un año más Que más da Cuanto se han ido Ya Un fuerte aplauso A todos los bailes Espectacular año 2021 Ya se nos fue Solo agradecer a Dios Por este y todos los lindos momentos En donde cada familia Fue protagonista Nos vemos en 2022 ¿Dónde? Obvio En la Academia de Danza Silvana Lara Los esperamos A todos y todas Vamos con todo Un año más Que se va Un año más Cuanto se han ido Un año más Que más da Cuanto se han ido Ya Un año más Que se va Un año más Que tú has vivido Un año más Que más da Si has gozado También has sufrido Si has llorado También has reído Un año más Que más da Cuanto se han ido Que más da ¡Gracias!